Habrá de ser portador en nombre del pueblo de San Luis, el señor gobernador de la provincia, don Alberto Rodríguez Sá. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Se suma a esta entrega de un presente de parte de la fiesta de un cuadro de la artista plástica Malena Berrueta, alegórico a nuestra cultura ranquel, a esta tierra que estamos pisando. Y señor, a su vez, cabe contarles también de que en nombre de los tropilleros todos, allí está la presencia del cuadro, porque del pueblo es, hacia el pueblo se lo ofrece. Gracias gobernador, muchas gracias por sobre todas las cosas, por estar presentes junto a nosotros en este festival. Seguidamente, queremos contarles que de manos de Daniel Pérez, coordinador de las tropillas entabladas, le va a hacer entrega de la rastra del festival, diseñado por el prestigioso platero nacional José María Cuenca. Es una rastra diseñada en plata sol, algo así como 40 días de confección. Las prendeduras son carolos con la esfinge de la libertad, enchapadas en oro, al igual que las costillas del caldén. Esa es la entrega, esa es la foto, la rastra del festival en manos del gobernador de la provincia. Hay un puñado de amigos que llegó de casi 3.000 kilómetros y quiero convocar también, quiero convocar a Luis Albornoz, que va a entregar en nombre de la agrupación El Sahuen, en reconocimiento y agradecimiento por la invitación. Desde Santa Cruz llegaron casi 3.000 kilómetros, va a entregar una placa de los miembros de la coordinación del festival. Hacia Sergio y hacia Alberto hay una placa que va a tomar posesión en cada uno de ellos, como también hay una placa de distinción desde el pueblo de Santa Cruz al pueblo de San Luis, de provincia a provincia, que habrá de recibir el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, y además la artesanía presente. Allí está, allí está el homenaje que Santa Cruz le rinde a San Luis, a San Luis todo en este lugar. Hay una artesana de la dirección de cultura de la subsecretaría de aquel lugar que quiere entregar un camino hecho a telar. Allí está la muestra del gobernador que recibe esto que es más que una obra, que es más que una pieza, que es amor de provincia a provincia. ¡Gracias Santa Cruz todo! ¡Te lo agradece San Luis en este homenaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!